Esta es la nueva película de Netflix de la que todo el mundo habla, a todos los chicos de los que me enamoré. Es la más reciente adaptación de Netflix que está desbordando comentarios positivos en las redes sociales. Esta película, basada en el bestseller escrito por Jenny Han, To All The Boys I Loved Before, cuenta la historia de amor de Lara Jean. En resumen, narra la vida de una chica adolescente quien es extremadamente romántica, tanto que se ha enamorado cinco veces, pero tristemente nunca ha experimentado una relación. Para expresar sus deseos, ella ha escrito cinco cartas a los chicos de su vida, Josh, Lucas, Peter, John y Kenny, cartas que guarda en una caja especial. Sin embargo, un día por razones inesperadas, sus cartas son enviadas a cada uno de ellos. ¿Y adivinan qué? Comienzan a llegar las respuestas. La historia se vuelve interesante cuando a una de sus cartas le llega el chico más popular de la escuela, Peter Kavinsky, y también a su mejor amigo y novio de su hermana, Josh. ¿Cómo saldrá Lara de este embrollo? ¿Encontrará el amor? Eso, tienes que averiguarlo. Encuentra más notas como esta en exafm.com.